¡Gol, el gol es el desnidio! ¡Gol, el gol es el ganar! Me voy entrenando duro para llegar de la mejor manera para el sábado, ¿no? Una promesa, tienes un palpito acorazonado, que volverás a hacer un gol de cabeza, como hiciste contra San Martín de Porro y Matute. Ojalá, como te digo siempre, ojalá me equivoque de vuelta. Dios quiera, que uno siempre empezó a hacer un gol y más en un clásico, así que está. Pero primero hay que defender, así que trataremos de tener el arco en cero y que meta el gol, bienvenido sea. Jugar un clásico, el Matute, con tu gente, es una experiencia linda también. Ya me tocó jugar en Uruguay, pero es como te digo, todos los clásicos se viven diferente, es una semana diferente, no es un partido normal. Así que como te digo, todos preparando de la mejor manera para llegar lo mejor posible.